¿Qué es la reunión de los camiones de alto tonelaje? La nueva empresa que adquirió estos predios acá en Astillero Alto, de tal manera que ellos cumplan una parte que les corresponde que es contribuir y colaborar con el mantenimiento del camino y de esa forma poder asegurar la transitabilidad y la disponibilidad del camino para los vecinos del sector, que es lo que más nos interesa, tener disponible la conectividad para que ellos puedan acceder al transporte público, que es la micro, que es un bien necesario para el sector. Y por otro lado también la disponibilidad de acceder al sector ante cualquier tipo de emergencia. Así que ya hemos acordado que Vialidad es la responsable de tomar contacto con las empresas y comenzar las obras de trabajo en el sector, porque dispusimos una maquinaria en días anteriores para que viniera a trabajar, pero hubo una dificultad en la comunidad y no se pudo operar con ese trabajo y el estado del camino no es el mejor. Entonces pretendemos ahora que efectivamente en la relación con las empresas se pueda mejorar las condiciones del camino.